¿Qué es la proyección de la proyección de la proyección? ¿Qué es la proyección de la proyección de la proyección de la proyección? Y los ingresos con los que cuentan esas localidades no alcanzan, no son suficientes. Entonces lo que estamos planteando es que una parte de esa bonanza económica que significa esta actividad, que se traduce en más recaudación de impuestos, puntualmente en retenciones a la exportación, porque estamos hablando de que esto va a ser la solución para el problema de divisas que tiene el país, porque gran parte de esa producción se va a exportar, tanto de gas como de petróleo. Bueno, que una parte que recaude al Gobierno Nacional vaya a constituir, a fondear este fondo fiduciario, este fideicomiso, que sea administrado por las provincias en representación de las distintas localidades. Son 28 municipios, entre Río Negro, Neuquén, sur de Mendoza y sur de La Pampa, que se van a ver beneficiados por este fondo y que sean ellos quienes decidan cuáles son las obras prioritarias con algún criterio de priorización, que se prioricen obras que afectan o que benefician a más de una localidad, que se prioricen aquellas que tienen mayor necesidad, por mayor cercanía o porque mayor crecimiento son las más necesitadas. Pero en definitiva, el foco está puesto en la cuestión federal, que el destino de los recursos se decida aquí, en donde ocurren las necesidades en las provincias y que no, cuando tenemos este crecimiento y dependemos de esta obra de infraestructura, tengamos que desfilar siempre a un despacho nacional a pedir recursos. Hay distintos tipos de incidencias, ¿no? Una es estructural, se sobreexigen las estructuras, la logística de estas localidades y la otra es económica. Hay un aumento natural del costo de vida en localidades que por ahí no pueden afrontarlo, suba de alquileres, aumento de las propiedades, evidentemente esto va a ser mucho más difícil de intervenir, ¿no? Sí, y ahí la solución creo que siempre es la misma, ¿no? Cuando hay un aumento de precios porque hay una excesiva demanda, en este caso por la afluencia de gente que viene a trabajar, la solución es que haya más oferta y desde el Estado debemos facilitar. Cuando hablamos de acceso a la tierra o a lotes sociales, bueno, tenemos que tener recursos para poder llegar con infraestructura a permitir esa ampliación, que muchas veces no es o no son los costos que van asociados al desarrollo, al desarrollador urbano, sino que hay que, como decía antes, hacer obras que le corresponden al Estado, plantas potabilizadoras, ampliación de las redes de agua y de cloacas, son obras que tiene que hacer el Estado, pero que sin recursos es muy difícil.